Eso de ser buena gente no se compra con dinero Bueno, hemos ahora con víspera ya de la Feria de San Pedro de Alcántara hemos preguntado sobre la opinión de los pactos que se van a celebrar durante esta trayectoria, este día de feria del 15 al 20 de este mes de octubre Le pregunto que está bien al señor Romero, un gran empresario y que ha vivido toda la feria intensamente Señor Romero, un año más viviendo la feria, usted la ha vivido intensamente todos los años ¿Qué le parece que este año no haya fuego ni drones? Bueno, yo a la Feria de San Pedro vengo desde el año 55 más o menos No me he perdido una Feria de San Pedro Cuando se ponía en la calle en medio con dos palos y otro palo atrás de arriba una espinoza y cuatro bombillas, que era lo que había en aquella época he visitado, pero lo que no me ha gustado yo de la feria esta es me está gustando mucho lo que María Gela ha conseguido, ¿no? de un recinto de feria tan bonito que no lo tiene en la provincia de Málaga ningún pueblo tiene recinto de feria que tenemos en San Pedro una cosa preciosa, guapísima, bien eso, muy elegante algo que ya quisiera tener mucha gente en la provincia de Málaga lo que pasa es que este año también, según se están oyendo rumores, no lo sé seguro bueno, pero es que lo que no se puede hacer es cambiar una cosa que llevamos tantísimos años haciendo primero los fondos artificiales y después yéndonos a inaugurar la feria, porque se cambia eso cuando es una tradición que es de siempre porque desde la época de Gis, más o menos, que fue cuando se comenzó a hacer los fuegos artificiales en la playa se hacían los fuegos artificiales y después no íbamos para arriba a la inauguración de la feria eso vaya que las campanas de San Pedro, llevemos tantos años que no toquen las campanas de San Pedro porque había un señor que dijo que no iba a tocar las campanas de San Pedro, ¿pero esto qué es? cuando es una cosa que toda la vida de Dios, las campanas han tocado, los relojes de las campanas han tocado y siguen tocando en todas partes, San Pedro, ¿qué pasa? porque eso sí, lo de las campanas de Son la culpa a la opción sanpedereña que estaba aquí gobernando que se le pasó y se le pasaron entre ellos y el ZOE que era lo que estaba gobernando no sé qué pasó, que no fueron a juicio y perdieron juicio pero vaya que perder las campanas esas, pero yo recurro a eso como sea porque ya también como políticos ahora actuales debían de haber reclamado ese tema porque es una tradición de aquí, lo de los perros, pues mira los perros no tienen más derechos que las personas, tendrán los mismos derechos pero como antes teníamos nosotros los fuegos artificiales no, que lo metan en sus casas y no lo saquen, no lo lleven a la feria y así el perro no se mosquen ni nada porque mira, en la Semana Santa y en la feria había gente muriéndose en la calle y nosotros pasábamos por allí con la orquesta, con la música tocando para las procesiones, para ti por lo otro se están haciendo a un kilómetro del pueblo, se están haciendo en la playa señores, que tengamos en cuenta que vamos a perder la cabeza ya o que nos pasa y donde no hay playa que se hacen los fuegos porque en Sevilla no hay playas que se hacen los fuegos yo estoy hablando de aquí en todas las ciudades que no hay playas mira, yo te hablo de mi pueblo mi pueblo San Pedro en San Pedro se llevan ya muchísimos años haciéndose los fuegos en la playa y en la playa no hay tantos animales habemos muchos animales, sí pero animales de dos patas no de cuatro así habemos animales de dos patas que reivindica usted que haya fuegos artificiales es que debía de haberlos yo creo que Yolanda Yolanda que es la que lleva el año pasado y este año directamente ya porque antes yo lo llevo a la asociación sanpedreña pero este año, dos años que lo lleva Yolanda ya como concejala de fiesta no debe de cambiar unas cosas de un pueblo que no es el suyo porque este pueblo no es el de Yolanda el pueblo de Yolanda es primero Benavi y después Marbella que no cambien las cosas de San Pedro porque va a equivocar y se lo digo desde aquí Yolanda no te metas en camisa Don Cebara y te están metiendo en camisa Don Cebara San Pedro de Alcántara ha tenido siempre su fuego y después la inauguración del recinto ferial del alumbrado y todo el tema que se monta después y eso no lo vayas tú a cambiar porque tú no eres quien para cambiar esas normas en este pueblo nosotros somos sanpedreños y nos gustan las cosas que siempre se han hecho en San Pedro y no cambiarlas a peor Yolanda te lo pido Y dicho esto, que también pues el pueblo habla el pueblo tiene su opinión el pueblo tiene que hablar tiene que defender sus derechos y también que los empresarios den su opinión y aparte de la polémica a mí me gustaría señor Romero que diera usted un mensaje para todo el mundo en general en esta feria que son nuestras que nos encanta San Pedro nos encanta vivir la feria ¿qué mensaje le diría a todo el mundo en general? Hombre, yo ahora es que quiero que te diga del diálogo que te estoy hablando del recinto de feria gracias María y Ale que hizo un recinto de feria que es impresionante porque es precioso La caridad, qué bonito Eso es muy bonito Hay otra cosa ¿Me cambió usted el nombre a la caridad por otro nombre? Porque eso también Mira, yo hay una cosa Yo hay una cosa que soy muy tradicional en el tema de esto Yo el paseo marítimo de San Pedro debe ser paseo marítimo de San Pedro de Alcántara Yo le tengo mucho respeto a los morenos mucho respeto pero se le podría haber dado la avenida del lado de arriba en la paralela al paseo marítimo o otra paseo marítimo debe ser paseo marítimo de San Pedro de Alcántara igual que el recinto de feria debe ser el recinto de feria de San Pedro de Alcántara no la caridad porque la caridad trae más malos sentimientos para nosotros ¿Eso son recuerdos del pasado? del pasado que no tenemos que recordarlo entonces que sea recinto feria de San Pedro de Alcántara o por el valente o como quieran ponerle porque se le digan más cosas bueno lo que les quieran pero que sea San Pedro de Alcántara esa es una cosa después otra hay que se ha dado en casa ahora que lo voy a decir porque se ha dado en casa ahora de las casetas de las asociaciones asociaciones y peñas que hay que hacen eso o cualquier persona que quiera poner una caseta que tiene derecho a ponerla igual de Marbella que de aquí que de donde sea pero lo que sí en el pliego de condiciones debía de ir puesto que el que no explote la caseta al próximo año no se le da caseta que no se vendan las casetas que hay mucha gente que llevan ya años quedándose con las casetas y vendiéndolas y asociaciones de Marbella que ya digo que no tengo nada con Marbella que Marbella puede ir igual que San Pedro igual que San Pedro podía Marbella si quiere a coger una caseta esto está claro porque la ley en la ley como está y no vamos a cambiarla entonces pero que esas personas o esas asociaciones que cojan una caseta para venderla al otro año no se le dé este año ya porque se le ha dado pero al otro año ya no tiene noción ninguna y eso le damos prendió limón cambia de asociedad de lo que sea hay un problema también con el tema de las casetas por eso por eso te lo digo que ha habido problemas con las casetas lo hay y es fallo yo creo yo que es fallo de la forma de dar las concesiones el que paga más es el que tiene la opción no el más antiguo tiene más derechos y está igual pero es que hay gente antiguo aquí que llevan vendiendo la caseta ya equitiempo y esa gente yo lo veo así que el que no va a explotar la caseta para su asociación o el que sea un explotado de la caseta que no le den caseta a una persona que va a la caseta y la vende por 8 o 10 mil euros lo que venda eso no ¿es el caso de la calle Están y la del Marqués? no, no hay muchos señores que hay señores que se dedican aquí a coger casetas y a venderlas y en Marbella también si, si totalmente de Marbella no, no digo de Marbella aquí aquí las casetas de aquí también y eso en el pliego de condiciones se recoge el primer año malo pero al segundo año no tiene derecho ninguno pues también le damos el primer limón a ese aspecto ahora voy a la feria mira yo esta feria la he vivido siempre es una feria que me ha gustado mucho he llevado casetas pues si te digo los 50 la habré llevado 25 o 30 años después también yo primero hice una caseta que era los andaluces en aquella época cuando la la feria estaba en la plaza la iglesia fíjate tú estaba la caseta los mismos y detrás hice yo la siguiente hasta el otro año voy a decir por 50 es por lo que la organización menorcante no estaba hecha yo te puedo hacer una idea eso no lo he vivido el centro de San Pedro ahí si hacíamos directo lo que sí le pido a toda la gente de San Pedro a todas desde la primera hasta la última y a los visitantes que vengan a San Pedro que respeten a todas las personas en la feria se diviertan al máximo pero que haya un respeto entre ellos que no haya problemas venimos a divertirnos vamos a pasarlo bien que es lo que tenemos que hacer pasarlo bien y al ayuntamiento a la policía nacional guardias de vías que no hay desgraciadamente que pongan todos los refuerzos que puedan que yo vi las cámaras el año pasado en la sala de cámara y estaba muy vigila muy vigila la feria casi a 100% pero este año si podía estar al 110% que eso es muy importante las cámaras es muy importante y que la policía municipal y la policía nacional actúen bien 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 con mucha disciplina como ellos la tienen y que el que la hace que la pague sabemos y que nos divertamos todos muchos en la feria porque la feria es para divertirse y allí nos veremos todos nos veremos venga feliz feria muchas felicidades a toda la gente tanto visitantes como los nativos aquí de Marbella y de San Pedro que lo pasen muy bien que esta es la mejor feria que tenemos para ustedes pasarlo bien que yo también lo voy a pasar si Dios quiere hasta dentro de dos días que es la feria totalmente el martes feliz feria Pepe gracias a ustedes también gracias